¿Qué es la vida de la vida? Cuando nosotros vamos caminando en un proyecto de vida, nos encontramos de pronto un muro, una barrera, una piedra enorme que impide el paso, nosotros tenemos varias alternativas. Es decir, desistir o buscar caminos, alguna fisura, alguna posibilidad, la creatividad. En los momentos de crisis puede venir también una luz del espíritu con la creatividad. Esto sucede con los hogares, los hogares comienzan bien, se aman las parejas, pero después de un tiempo empiezan a tener problemas y se van olvidando de lo esencial, se van olvidando del amor, de cuidar, como esa plantica que Dios les regaló, que es la pareja, el hogar. Si no se buscan detalles, formas, diálogo, sorprender al otro, pues esa realidad se va muriendo, se va muriendo y termina destruido el hogar, el sueño, el proyecto de vida. Cuando nosotros asumimos con pasión, con la determinación de sacar un hogar adelante, no hay barrera alguna que obstaculice, así vengan muchos obstáculos. Por eso, con oración, creatividad, humildad y diálogo, podremos sacar adelante nuestros hogares. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Trabajemos por la familia, trabajemos por sanar las heridas de la pareja, del hogar, de los hijos y construyamos hogares que sean oasis de paz y signo de fortaleza para todos. Hoy, ante la crisis matrimonial, pedimos tu bendición, tu gracia, tu luz y tu sanidad para todas las parejas, las que están en dificultad y también aquellas que están estables para que puedan permanecer en el amor. Bendíceles y acompáñales en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor.